Vamos allá Let's go Futuro oscuro A ver Porque es un mapa muy grande para Baby A ver si tengo suerte y me spawnean cerca A ver Escuchemos Vale, no Vale, voy a venir hacia aquí Mira, de hecho vamos a hacer una cosa Que es dejar a este aquí en medio Para cuando caiga la máquina Y voy a irme para allá A ver si hay gente por aquí En serio Vale ¿Dónde está este? No me jodas que está abajo Qué coñazo Madre mía, ¿dónde está la gente? Epa, epa, epa Hay alguien aquí abajo ¿No? Joder, pues vaya cagada Tío Fua, que... Mira, están en C Están en C Pues mira, voy a volver a dejarlo este aquí No, no me quiero mover ahí Me quiero mover allí Míralo Hola Hemos hecho la de las frases Para que no me... Para que no me oiga A mi derecha Por allí La del arbusto Vale, vale, vale Hemos remontado Hemos remontado Y se desconecta uno Vamos, habrá caído Ven, ven Hola Habéis pillado pero bien Se puso tryhard Voy a irme de aquí Para que se revivan Porque ya que se ha caído uno Voy a ir destruyendo A ver, yo espero que se revivan Vale Les separamos así B y E Y esto les va a molestar bastante Vale Mis dos civiles siguen ahí No sé Revivíos, cabrones Vamos a dar una vuelta Vale, vale Han revivido al Jaco Que es el primero que había caído Así que ahora revivirán Al otro que había caído Delante de él Y el otro Bueno, había caído Mira, han revivido al otro Vale, bien, bien, bien Se reviven, se reviven Hola Lo has apurado mucho Si tienes la pasiva de Satán Te estás posicionando muy mal Bueno, ahora ya te has posicionado mejor No has sido el más listo de clase Pero bueno No he entendido muy bien Ese truco de Jaco A este truco le llamo Irme al lobby A este truco le llamo Cagarla monumentalmente Vale, voy a dejar de matar Surbis Porque Les estoy Reventando en exceso Vamos a adelantar un poco La partida Lo bueno es eso Que tengo Tengo al menos Cuatro ciervos Así que eso está bastante nice ¿Dónde habías caído allí? No, para mí es un susto Vale, esos dos siguen ahí Me van a ayudar En el En la fase de sistema de inicio Vale Ok No tengo ninguna bola de dragón O sea, podrían invocarme a Shenron perfectamente Si hay alguien que se esté dedicando a reunirlas Ya no Si es que parece que lo hago aposta, tío Vale A ver ¿Vais a hacer algo? Vale, han revivido al otro Habrán salvado a aquel civil Que estaba al lado del que ha caído Pero mira Todavía podría Quiero infectar a más Quiero infectar a más Así que puedo infectar A los dos de la izquierda Los puedo infectar Sin temor Además Todavía podría matar a uno más Sin que me aparecieran balizas Así que bueno De momento voy bien Hola A ti no quiero matarte Así que solo te voy a asustar ¿Vale? ¿Qué haces? Anda, vete Vete, vete Ah, mira Ya lo he encontrado Perfecto Perfecto Sí, entra ahí ¿Ahora qué? Ah, mira Puar Sí, a ti te quería yo La próxima vez Te transformas En lugar de apurar tanto ¡Máscate! Ala La próxima vez No te la juegues tanto Amigo Va, colócate Que quiero que vengáis aquí A pelearos Con mis civiles Infectados Voy a intentar Snipear al que vaya A revivirlo Míralo Míralo Sí, sí, sí Sí Ir ahí Ir ahí Jaja Madre mía Vale Se ha hecho la del ascenso Vale, vale A ver Los pienso volver a slipear otra vez Jajaja Toma roleadita Os ha molado esa ¿Qué pasa muchachos? ¿Qué tal lo lleváis? Sí, sí Así me gusta Disimulad Disimulad Estoy seguro De que va a colar Que estáis aquí Jajaja Como civiles Oye Oye ¿Vais a colocar la llave? Ahí está Ya podéis morir Eh, eh A esa la puedo infectar Quiero a ese ciervo Uy, que tiene las bolas de dragón Ven aquí Que me voy a hinchar a ciervos Esta partida Oh ¿Qué será esto? Jajaja Jajaja ¿Qué será eso? Jajaja Jajaja Vale Vamos a dejar esto en rojo Vale Han revivido a uno Que no sé dónde estaría Ahí está Secuaces Reventad la máquina conmigo No van a venir, ¿verdad? A ver Tampoco les culpo Vale Ojo, mira Uy, no sé si les destruyo Ese suministro, eh Creo que sí A ver Ah, no Pues justo no A ver Vamos a darnos una vuelta Por aquí, eh Creo O sea, por aquí Spawnea la La baliza Creo que si lo tiras Justo mirando Para arriba Sube en vertical Y lo detecta ¿Ves? Ahí está Uno que estaba rateando Vale 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 Pues te has quedado solo Vale Voy a mandar otro Pero es lo que os digo Creo que si lo tiras así En vertical Lo detecta Acabo de detectar a uno Te acabo de detectar Me ha sonado Me ha sonado el autoapuntado Pero no lo he visto Vale Vale Lo dicho Es que vi una partida En la que un tío Hacía esto Pero con la gente caída ¿Sabes? Se ponía Debajo de él Y lo lanzaba Entonces Claro El otro El surbing No lo ve Al ciervo Porque está muy arriba Pero el ciervo Si que lo detecta Entonces Claro Yo me vengo aquí Que es donde sale la baliza Y lo lanzo en vertical Y me voy a guardar uno Y ya voy a destruir la máquina Vale Vamos a comprobar Si es así Y si los ciervos Lo detectan Igualmente voy a pillar Visión O sea Esa es imposible Que vaya Vale Pues no No funciona Pues no funciona Me han timado Me han timado Pero bueno Tremenda paliza Se han llevado estos Tío Madre mía Es que Es que He infectado a 3 En el nivel En el nivel 1 Ya se quedan Sin habilidades Ya les entran Ya se les quitan Las ganas de jugar No sé qué Y distancia recorrida Oro Por supuesto Eso que no falla Distancia recorrida Oro Maldita sea Le robé el meme A Pantera